Hola a todos, bueno mamá, es verdad que con el éxito que tuvo tu cocido nos hemos animado a hacer una tarta de requesón, muy sencilla ¿Y qué necesitamos? Cuéntanos Leche condensada, 400 gramos, 400 de requesón, 4 huevos y la misma medida de leche fresca que el bote de la leche condensada Cuando ya lo vacíemos lo medimos aquí mismo, después echamos un poquito de canela por encínama para darle sabor y decorar ¡Uy qué rico! Esto va a estar buenísimo, pues vamos a por ello En el vaso de la batidora he hecho un poquitín de leche, como dos cucharadas soperas, para que no se pegue tanto la leche condensada ¡Ah, mirad qué truco! Vamos, 4 huevos Bueno, vamos echando todos los ingredientes para batirlo Ahora está echando el requesón, pero esto se puede comer así crudo El requesón de toda la vida, a tu padre le encanta ¿Ah, sí? Bueno, él con azúcar, pero el requesón con miel buenísimo Con nada, o tradicionalmente con azúcar, guay, es un manjar Para que los que nos gustan los lácteos, esto es que se enseñamos bien Echamos la leche condensada, ¿verdad? Sí, bien rebañadita Ahora leche fresca La misma medida del bote de la leche condensada, bien llenito A ver mi pulso ¡Ay, ole, perfecto! Y a ti te gusta mucho la leche condensada, ¿verdad? ¡Uf, me encanta! Demasiado Demasiado Y es normal que café bombón no hay en todos los sitios Cuando entro en algún sitio a tomarme un café Un café bombón, no, lo siento, porque no tengo más leche condensada Y me tengo que conformar con mi café cortado, que no me he hecho ni azúcar Pero como tenga leche condensada, el café bombón me chifla Vale, ¿ya estaría todo? Bueno, vamos a echar un poquito de canela, que aparte de echarlo por encima para decorar También está muy rico echándolo aquí en la masa Y ahora batimos Batimos la mezcla, he dicho masa, pero realmente es una mezcla Ya tenemos la mezcla preparada y bueno, esto está tan rico que te lo beberías así tal cual, ¿verdad mamá? ¡Uf, está buenísimo! Y ahora nos vamos al molde que lo hemos puesto con papel de horno y lo hemos untado con mantequilla Y lo vamos rellenando Estoy ya salivando, esto va a estar súper rico Porque además mi madre es experta en tartas de requesón, ya veréis qué rico va a quedar Pues ya tenemos la mezcla en su molde Y ahora... Voy a echar un poquito de canela Anda, mira, qué toque más bueno Para que vaya cogiendo por un lado y por otro Luego lo vamos a echar por la otra cara Pero ahora para que lo tenga por esta Ya está Y con esto nos vamos al horno Y lo metemos 40 minutos Bueno, vamos mirando por si acaso ha subido antes Pero hasta como tope 40 minutos Yo creo que con 30 va a ser suficiente Estando ya caliente, ya precalentado, ya es suficiente Pues hala, nos vamos al horno Después de 40 minutos hemos sacado la tarta del horno Y ya está lista Para desmoldarla Pues ahora vamos a desmoldar La vamos a emplatar Y vamos a ver qué tal queda Hemos preparado dos tartas Esta está un poquito más cuajada Lo hemos decorado con fresas y nueces, como veis Y esta otra está más jugosa por dentro Fijaos el corte Acuérdate de dar dedito para arriba Suscríbete Y nos vemos en la próxima receta